Buenas tardes, estimados amigos y lectores de Progreso Hoy punto com, el periódico del puerto, pues el día de hoy tenemos la visita aquí en el estudio este de Daniel Zacarías Martínez, ustedes lo conocen, exalcalde de Progreso, pero que hoy viene en calidad de director general del torneo de ajedrez Copa Progreso, que este año celebra su sexta edición, y que se realizará aquí en el Costa Club del Istéi, del quince al diecisiete próximos. Buenas tardes, Daniel. Hola, Oscar, muchísimas gracias por la invitación y un gusto estar otra vez aquí en tu casa, ahora en el tema de director del torneo de ajedrez. Muy bien, Daniel, coméntanos un poquito, este, se ha generado mucha expectativa con este torneo, hay mucha, mucha publicidad, ya escuché por allá en la radio, ya escuché, este, pues por allá también nosotros tenemos un banner promoviendo el torneo, este, la gente lo está comentando en general, este, que pues, tú lo estás organizando, ya haciendo un lado de la política, ahorita, metido en el deporte de tus amores, digo, aparte del básquetbol, ¿verdad? El ajedrez, ¿en qué consiste? ¿Qué va a haber con este torneo? Mira, en primer lugar, como tú dices, hemos trabajado mucho en la publicidad, en la, que se, que se mencione el torneo, que se. La promoción. La promoción, para que puedan participar más personas, puedan enterarse y puedan inscribirse. Esta es la sexta edición del torneo, que lo venimos realizando desde el año dos mil once, aquí en el puerto de progreso, ha ido creciendo año con año, tanto en nivel, en cantidad de jugadores, y en la calidad de los premios que se están entregando. Este año tenemos en la bolsa de cien mil pesos en premios, entre trofeos, laptops a las categorías infantiles, y diez mil al ganador absoluto del torneo. Contaremos este año con la visita de jugadores de Cuba, de Argentina, y jugadores internacionales de nuestro país, que vienen del DF, que vienen del norte del país, y vienen ellos invitados por la publicidad que hemos hecho, y por la calidad de los jugadores que van a participar, y además, este torneo está muy enfocado a los niños. Nosotros hemos venido realizando como, como equipo de la escuela Guerreros del Tablero, un trabajo en el interior del estado, de escuelitas municipales, tenemos escuelas en diez municipios, esto se venía complementando durante el periodo que tuvimos la oportunidad de servir al puerto de la administración, teníamos escuelitas en las comisarías, y en el puerto de progreso, buscando generar que más niños participen en este deporte, que definitivamente estoy convencido, los ayudan en su desarrollo escolar. Ok, y entre los maestros internacionales que vienen, ¿quiénes están? Mira, está confirmado el campeón de la edición anterior, el gran maestro Juan Carlos González Zamora, cubano-mexicano, que igual ha representado a nuestro país en diversas olimpiadas, viene el maestro de Néstor Cofre, que igual hoy es parte del equipo olímpico que va a competir en en Bakú, Rusia, en septiembre, viene el maestro internacional Luis Ibarra Chami, vienen jugadores de Cuba, el maestro internacional argentino Pablo de la Morte, la la cantidad de jugadores locales que igual se suman al torneo, que igual buscan siempre competir y representar a nuestro estado, y en las categorías infantiles tenemos inscritos más de ciento cincuenta niños desde sub ocho hasta la categoría juvenil, que son los semilleros de los futuros campeones de nuestro estado. Daniel, coméntanos, esos niños vienen de qué municipio, supongo que de las escuelitas que tenemos. De las escuelitas, tenemos niños que vienen de Canacín, de Isamal, de Cacalchen, Bacara, la zona norte del estado, y también nos han confirmado participación niños de Mashcanú, de Valladolid, de Campeche, Quintana Roo, lo que viene hacia el sureste de nuestro país, por supuesto del puerto de progreso, hay inscritos en la categoría sub ocho, hasta en la categoría de de adultos, tenemos gente de la tercera edad que va a participar, que igual viene siendo parte del desarrollo que hicimos en la casa del adulto mayor, y hoy son asiduos participantes de los torneos. Ok, en este caso, este, no solamente va a ser un un torneo deportivo, este, entiendo que también vienen, van a aprovechar el evento deportivo y van a también pasar el día en la playa, ¿No? Lo que nosotros buscamos es que sea una convivencia familiar, por supuesto, a los niños los acompañan los padres de familia, como en cada actividad deportiva, y por eso, a través del apoyo, estamos muy agradecidos con el maestro Ulises Carrillo, porque nos dio las facilidades para realizarlo en el Costa Club del Estei, los jugadores, su inscripción va a incluir el acceso al balneario, el acceso a la playa, después de su participación en el torneo, y los padres de familia y acompañantes podrán pasar por una cantidad módica que nos dejaron accesible para ellos, poder tener acceso al balneario por quince pesos, van a poder acceder a las instalaciones del Costa Club también. Y van a aprovechar entonces, este, al doble, ¿No? Sí, nosotros buscamos que sea la integración deportiva, la integración familiar, y creemos que esa es la mejor manera en como los promotores deportivos debemos trabajar para aportar a nuestra sociedad. Yo personalmente considero que el torneo me da gusto que se realice en progreso, que progreso sea foco de alguna manera, también le damos promoción turística, vienen jugadores de otros estados, y vienen a conocer nuestro bello puerto. También el torneo se viene a realizar en el marco del mes de nuestro aniversario, y creo que es una aportación en que me gustaría dejar al puerto de progreso, un torneo que es de los, ya de los mejores del estado, ya de los mejores del sureste, por la calidad de sus jugadores y por la calidad de sus premios, y que seguramente seguirá creciendo en las próximas ediciones. Ok, definitivamente este, pues, estás dejando güey ya con esto, coméntanos, haz un poquito de recuento, ya es la sexta edición de este torneo, este, ¿cómo empezó? El primer año fue cuando tuve la oportunidad de estar sirviendo al estado en la diputación local, abrimos un par de escuelas, empezamos en Semulita, el Chacueblo, ahí tuvimos la oportunidad de comenzar, hicimos el torneo aquí en progreso, tuvimos una participación de aproximadamente 120 jugadores, estábamos a la expectativa, los premios eran bajos, sin embargo tuvimos una buena respuesta, y siempre en el mes de julio, en el marco de nuestro aniversario. Entonces, de ahí nos fuimos haciendo la idea como equipo de trabajo, junto con los maestros, el grupo de maestros, de hacer un torneo anual en el municipio, un torneo digno, un torneo de a la altura de la ciudad y puerto de progreso, y creo que vamos en el camino correcto a lograrlo. Ok, entonces, los primeros torneos fueron cuando tú fuiste diputado, luego cuando estuviste como alcalde, continuaron los torneos, y ahorita, pues, ya fuera de la función pública, continúas promoviendo la actividad del ajedrez. Sí, yo no quería que se perdiese, ¿no? Las ediciones tres, cuatro, y cinco fueron, pues, tuvieron la oportunidad de servir al puerto en la presidencia municipal, y era un evento realizado a través de la dirección de deportes, y logramos consolidarlo, y ahora, pues, desde nuestra iniciativa privada, como un ciudadano, un ciudadano más como los progreseños que somos, pues, ahora seguir consolidando ese torneo, y que sea del puerto. La idea, después de el torneo para el próximo plan es abrir escuelas en el municipio, ya a un nivel particular, para que más niños pueda llegar, para que a más niños pueda llegar este hermoso deporte, que más niños puedan empaparse, que puedan tener sus beneficios. Tenemos muchos casos de niños en el interior del estado con TDAH, trastorno de hiperactividad, y los padres nos han comentado de casos en que realmente los niños se han asentado, se han concentrado mejor en la escuela, han mejorado sus calificaciones, porque el ajedrez ejercita esas áreas de nuestro cerebro, concentración, toma de decisiones, es tan bueno como practicar fútbol, practicar básquetbol, solo que ahí ejercitamos nuestro cuerpo, y aquí ejercitamos nuestra mente. Bueno, Daniel, y todavía los niños, ¿todavía tienen la oportunidad de inscribirse en la Copa Progreso? Por supuesto, las inscripciones infantiles estarán abiertas hasta el mismo domingo 17 de julio, que es cuando participan las categorías de los niños. Los adultos se cierran el 15, porque es cuando comienzan a participar viernes, sábado y domingo, juegan los adultos y los niños juegan el domingo. Nosotros hemos habilitado las inscripciones por Oxxo, por Banamex, a través de la página. Haciendo depósito, ¿no? Haciendo depósito a través de la página www.comaprogreso.com, pero también si deciden de último momento pueden acercarse el mero domingo e inscribirse. Va a haber mesas de inscripción. Va a haber mesas de inscripción y recepción del pago, que es realmente una cantidad de 90 pesos en la categoría infantil. Entonces, ¿el evento empieza el día de mañana? Empieza el día de mañana, 15. Plantanos, ¿cómo va a estar la jornada, digamos? Empiezan a jugar las categorías de adultos, que son tres categorías, la categoría internacional, avanzados y principiantes, juegan cinco rondas, uno el viernes, dos el sábado, dos el domingo, y premiamos el lunes. Ah, bien, premiamos el lunes en la sede del IDEI, ahí se va a hacer la premiación, premian de cada categoría, premian siete, son siete categorías y premian siete, del uno en el séptimo lugar, vamos a premiar, vamos a los infantiles premian laptops al primer lugar, y en el caso de las categorías de adultos, ahí es dinero en efectivo. La bolsa total es alrededor, o más de cien mil pesos, ¿no? Poco más de cien mil pesos en este año, rebasamos los cien mil pesos entre lo que es las laptops, los trofeos, las medallas, el premio en efectivo, hay estuches de ajedrez igual que se van a entregar en las categorías de la tercera edad. Y Daniel, coméntanos un poquito, este torneo lo realizas año con año, ya seis años, este, en el mes de julio, ¿por qué lo realizas estas fechas? Porque fue originalmente motivado por el aniversario de nuestra ciudad, es nuestra aportación, es nuestra contribución al puerto de progreso, hoy en el marco del ciento cuarenta y cinco aniversario, pues nosotros queremos dejar ese torneo que sea parte de la celebración, que sea parte del puerto, creo que el progreso lo merece, un torneo de primer nivel, a nivel nacional, incluso internacional, y haremos todo para que siga creciendo y los progreseños puedan sentirse orgullosos como sede de un torneo internacional de ajedrez. Muy bien, pues algún detalle más que nos quieras platicar de la sexta copa progreso. Pues están todos invitados, que esperamos la participación de aproximadamente trescientos jugadores en diversos niveles, que hay categorías para todos los niveles, desde los más chicos, desde los menores de ocho años hasta los adultos en la tercera edad, y que es un deporte para todos y que definitivamente los padres no se equivocan cuando llevan a sus hijos a la práctica del ajedrez. Muy bien, pues ahí lo tienen estimados amigos y lectores de ProgresoHoy.com, ahí están las palabras de Daniel Zacarías Martínez, director de la sexta copa progreso de ajedrez, que se realiza del quince al diecisiete en el Hotel Costa Club del Istei, este participan más de trescientos ajedrecistas, todos invitados a pasar el día, a pasar este una jornada deportiva y playera en convivencia de familia y definitivamente una gran convivencia deportiva que ya está siendo tradición en nuestro puerto y en Yucatán. Muchas gracias, nos seguimos viendo.